El día del politólogo es el 29 de noviembre, mañana. En base a eso se trabajó una agenda en conjunto con la dirección de la carrera, el centro de estudiantes, el consejo profesional de ciencias políticas y la subsecretaría de graduados. En esta agenda estamos trabajando hoy una jornada de intercambio y de debate político. Y mañana vamos a estar teniendo un desayuno para celebrar el día del politólogo. Antes no sabíamos qué responder cuando nos decían qué hace un politólogo. Hoy vamos a cualquier institución pública y privada de la provincia y encontramos un colega. Y es porque también la sociedad fue aprendiendo qué es lo que hacemos, cuál es nuestra función, cuáles son las competencias de nuestra carrera. Así que para la universidad son 20 años de construcción. Y hoy vamos a estar juntos todos los actores. Así que realmente es un día de fiesta. Por eso es que nuestro mensaje es siempre académico y también práctico. Es desde el compromiso y es desde la ciencia para que podamos hacer un aporte real a nuestra sociedad. Y siempre con una mirada puesta en lo local, porque creo que eso es lo que nos va a hacer tener y obtener la diferencia. En la carrera nos ocupamos mucho, no solamente de lo que tiene que ver con lo estrictamente académico, con la investigación, con los temas del estado del arte de la disciplina, sino que nos ocupamos mucho del desempeño profesional de los alumnos y futuros profesionales. De eso trata concretamente el encuentro de hoy.